Shakira está de estreno. Algunos especulan que ya tiene nuevo novio y se trata del conductor de The Boys, Carson Daly. Hace ya casi nueve meses, Shakira y Piqué anunciaron su separación y aunque de inmediato el exfutbolista comenzó una nueva relación con Clara Chia, la colombiana se ha mantenido sola hasta ahora. Hace unos días, Shakira viajó a Nueva York para presentarse junto a Visa Rap en el programa de Jimmy Fallon. Y fue justo durante su estadía en esa ciudad cuando la cantante aprovechó para pasear y divertirse en un partido de hockey, donde asistió para apoyar a los New York Islanders. Pero no fue sola. En dicho evento deportivo, Shakira fue vista con el conductor del programa The Boys, Carson Daly. E inclusive, en la cuenta oficial del equipo de hockey, se compartió una fotografía de Shakira junto a Daly. Donde al pie de la imagen se podía leer, la reina de la música latina estaba animando a los islés con Carson Daly anoche.